Saludos amigos de Clausa Rage, en esta oportunidad le traemos información que viene desde Rusia, donde la Federación de Rusia considera la intervención militar de los Estados Unidos y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN en Afganistán como una catástrofe total. Esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés. Empecemos. María Zajarova manifestó el día jueves que la intervención militar de los Estados Unidos en el país asiático fue un fracaso y una catástrofe. Los problemas de terrorismo, el narcotráfico y el bajo nivel de vida no se resolvieron sino que se agravaron en Afganistán, subrayó. Al desarrollar su postura, Zajarova hizo alusión al ataque aéreo de Estados Unidos en la provincia de Nangahar, este, en el que perdieron la vida en nueve personas, incluyendo seis niños el pasado 27 de agosto, y que Washington lo justificó como una operación contra los insurgentes para después reprochar el uso indiscriminado de la fuerza en suelo afgano. La diplomática urgió a la comunidad internacional tomar medidas efectivas para prevenir que se desencadene una crisis humanitaria en ese país y reiteró el apoyo de Rusia a un gobierno inclusivo con la participación de todos los grupos étnicos y políticos de Afganistán. La intervención militar extranjera en Afganistán ha sido inútil y un total fiasco en estas dos últimas décadas, algo que las mismas autoridades occidentales lo admiten. El colapso de Afganistán ocurrió poco después de que comenzara la fase final de la retirada de las fuerzas de Estados Unidos a la cabeza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que invadió el país centroasiático en el año 2001 con la finalidad de luchar contra los insurgentes de poner a Talibán y dar respaldo técnico al ejército afgano. Sin embargo, además de no cumplir su objetivo, la situación se ha agravado con la ola de desplazados que buscan salir del territorio nacional por temor a una nueva guerra civil. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.